Muchos miran las caras con dos, y muchos miran las caras con dos y gris el chompe. Por tanto ahí caballero, échale un palco, porque no daré el asiento a la vieja calidad. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, ya, ya, con lo que quiero que la gente se ponga, para poder demostrar. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, ya, con lo que quiero que la gente se ponga, para poder demostrar. Vamos allá, vamos allá, ya, con lo que quiero que la gente se ponga, para poder demostrar. Hey, yo, 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 yo. Hey. Hey.